... ...haceros partícipes de una noticia maravillosa... ...de que el próximo 3 de diciembre en Madrid... ...se representará Sol Angélica... ...Sol Angélica es a producción linarense... ...que muchos de ustedes recordarán... ...que se estrenó en el Teatro Cervantes... ...el pasado 14 de mayo... ...encuadrada en el Festival Internacional... ...de Música y Artes Escénicas... ...como digo, una producción hecha desde Linares... ...con gente de Linares... ...y con todo el cariño y el talento... ...del que el elenco de artistas... ...que en ella participaron en todos los sentidos... ...son capaces... ...estamos muy contentas por eso... ...por supuesto desde el área de Cultura... ...de que esa producción... ...en la que nosotros confiamos desde el principio... ...y que sin duda resultó muchísimo mejor... ...y superó con creces las expectativas... ...que todo el mundo había depositado en ella... ...y aquí estamos diciendo que... ...que de Linares a Madrid... ...hacer esta representación... ...en el Ateneo. ...me dio aquí... ...y nos reunimos para presentar... ...el hecho de que su Orangélica... ...que con gran éxito... ...tuvo lugar el 14 de mayo de este año... ...en el Teatro Cervantes... ...en nuestra casa... ...pues vamos a hacer esta producción... ...en el Ateneo de Madrid... ...que es uno de los grandes sitios... ...donde se pueden realizar conciertos... ...en la capital... ...para que esto sucediera... ...hemos tenido que pasar... ...la prueba de selección de la programación... ...que es altamente exigente... ...en el Ateneo de Madrid... ...es un sitio patrimonio nacional... ...donde con una gran historia... ...grandes literatos y artistas... ...han tenido en su casa... ...en el Café del Ateneo... ...y para nosotros es todo un orgullo... ...y satisfacción... ...que una producción linarense... ...con apoyo también provincial... ...pues vaya a Madrid... ...nuestra formación... ...como taller lírico lobbying ópera... ...sus objetivos principales son dos... ...primero, difundir la lírica... ...la ópera a todos los públicos... ...bajarla de los grandes escenarios... ...de entradas caras... ...y ponerla asequible a todo el mundo... ...sin bajar la calidad... ...y luego a la vez... ...dar oportunidades a jóvenes talentos provinciales... ...en este caso tenemos aquí... ...a la magnífica Soprano Marta Cés... ...que sin ella sería imposible... ...haber hecho la producción... ...dar oportunidades... ...en principio en nuestra provincia... ...con el apoyo siempre del ayuntamiento... ...y del consistorio... ...y luego pues en este caso... ...pues teniendo oportunidades... ...debido a la calidad de nuestras producciones... ...en sitios tan... ...tan buenos y tan... ...y del que podemos sentirnos tan orgullosos... ...como es el Ateneo de Madrid... ...estamos muy contentos... ...muy satisfechos... ...los ensayos van estupendamente bien... ...y esperamos que bueno... ...que su era Angélica... ...siga difundiendo nuestra pasión... ...por la lírica... ...por la música... ...y por dar satisfacciones a nuestro público... ...también tengo que decir... ...que todos aquellos que nos puedan y quieran acompañar... ...nos pueden acompañar en Madrid... ...el día 3 de diciembre... ...se pondrá en la entrada una hora antes del espectáculo... ...que el espectáculo es a las 7 de la tarde... ...a las 6 de la tarde... ...y que en Linares se pueden comprar entradas... ...con anticipación para aquellos linarenses... ...que no tengan que hacer cola... ...en la boutique CES... ...algo más... ...habrá algunas plazas libres en el autobús... ...que aquellos que sean rápidos y veloces... ...pues podrán incluso acompañarnos en el autobús... ...para bueno, facilitar en todo lo que esté en nuestra mano... ...que los linarenses puedan vivir nuestra experiencia... ...conjuntamente... ...del Atenido de Madrid... ...y poco más... ...como he dicho, el trabajo... ...va fantásticamente bien... ...Marta está haciendo una tarea extraordinaria... ...hoy falta con nosotros nuestro director de escena... ...el tenor Joaquín Robles... ...que también estamos... ...está realizando un trabajo excelente... ...recordamos que la producción... ...una producción propia... ...donde los decorados y el vestuario... ...está hecho para la ocasión... ...y lo hemos hecho nosotros... ...y ya está... ...que esperamos que todos los linarenses... ...y gente de la provincia... ...antes de la lírica... ...nos acompañen en este... ...en este nuevo desafío... ...y esta nueva aventura... ...y que a partir del 3 de diciembre... ...lobingópera no para... ...y estamos preparando... ...ya la nueva producción... ...para presentar... ...en el Festival de Música y Artes Cécnicas de Linares... ...en mayo del año que viene... ...también por supuesto con el apoyo del ayuntamiento... ...así que... ...el Sor Angélica está preparada... ...para por supuesto darnos a conocer... ...en el resto de las provincias... ...que así lo soliciten... ...tenemos contactos con otros teatros... ...lo que no tenemos es tiempo... ...pero oportunidades van saliendo... ...el Ateneo por supuesto... ...un escaparate como dicen... ...y bien has dicho... ...de Madrid al cielo... ...y obviamente pues sí... ...nuestra idea es esa... ...no solamente difundirla... ...primeramente en nuestra ciudad... ...sino en todos los... ...digamos en los sitios... ...que nos soliciten... ...donde la ópera no llega... ...porque generalmente... ...bueno... ...si hacemos un repaso del panorama... ...pues ópera ahí en Málaga... ...un poquito en Córdoba... ...en Sevilla... ...y en Madrid... ...y cerquita ya Valencia... ...entonces claro... ...era necesario... ...el... ...había una demanda... ...de hacer un... ...de hacer el espectáculo total... ...la ópera es el espectáculo... ...de los espectáculos... ...porque en ellos hay... ...hay teatro... ...hay escenografía... ...hay música... ...hay... ...hay todo... ...todo en una misma cosa... ...eso decía Valne... ...que era el... ...el arte total... ...hay canto... ...hay instrumentos... ...hay directo de orquesta... ...es todo conjunto... ...y todo a la vez... ...así que bueno... ...por supuesto... ...hacer una producción... ...de estas características... ...es un grandísimo desafío... ...por la complejidad... ...que acabo de contar... ...por juntar... ...la palabra... ...con la música... ...con la escena... ...pero la verdad es que... ...la acogida en Linares... ...fue fantástica... ...y nos ha animado... ...a hacer un montón de cosas... ...así que creo que lo vino... ...pero ha venido para quedarse... ...empezamos poquito a poquito... ...pero la verdad es que... ...la compañía está muy unida... ...disfrutamos muchísimo... ...de lo que hacemos... ...en todos nuestros ensayos... ...y yo creo que eso luego se nota... ...a la hora de ponerlo... ...delante del público... ...y como muy bien ha dicho Marta... ...ya va casi... ...implícito en nuestro texto... ...en lo de lobby no... ...pero nosotros la amamos... ...y lo que queremos... ...que la gente la ame con nosotros... ...y como músico... ...no solamente como en este caso... ...directora de... ...artística del taller lírico... ...sino como músico en general... ...la música no se puede entender... ...fuera de la emoción... ...la música tiene que estar siempre ligada a la emoción... ...primero del músico... ...y luego eso que el músico siente... ...tiene que trasladárselo al público... ...si el público no se ha emocionado... ...de cualquier tipo de recital... ...concierto... ...o cualquier tipo de evento... ...ese público no vuelve... ...porque no le hemos hecho viajar... ...no le hemos contado una historia... ...en este caso de su era Angélica... ...¿quién vuelve? ...el que se emociona... ...entonces... ...muy necesario... ...ese... ...ese objetivo... ...ese objetivo primero... ...de llegar al corazón de la gente... ...primero de nosotras mismas... ...en este caso con su era Angélica... ...y luego del público... ...y entonces nosotros... ...es objetivo dentro de nuestras... ...de nuestras limitaciones... ...que por supuesto las tenemos... ...no pretendemos hacer una producción... ...como la del Teatro Real... ...ni como se hacen en las grandes capitales... ...donde hay grandes teatros de ópera... ...no... ...no pretendemos eso... ...pretendemos que en los niveles que tenemos... ...hacer música con calidad... ...y con dignidad... ...y que el que sale... ...y que está enfrente... ...se emocione... ...y nosotros... ...esa prueba del algodón... ...ya creo que la hemos pasado con creces... ...de hecho... ...en nuestra... ...en nuestra función del 14 de mayo... ...se nos quedó la gente fuera... ...que nosotros no aspirábamos... ...a tanto... ...somos bastante más humildes... ...trabajamos... ...granitos a granitos... ...pero la verdad es que tuvimos muchísimo éxito... ...y de hecho... ...hay muchísimo movimiento con... ...con Sor Angélica... ...hay mucha gente de ella me para por Linares... ...y me dice... ...cuándo os vais... ...cómo os vais... ...vamos a poder conseguir entradas... ...vamos... ...por eso estamos haciendo... ...esto para que todas las personas... ...que nos quieran acompañar... ...y pasar ese día con nosotros... ...puedan... ...de exigencia del público... ...típica de la escala de Milán... ...donde... ...la gente abucha a los cantantes... ...o al director si no le gusta la versión... ...eso se está quedando un poco anticuado... ...y hay muy pocos teatros que realmente... ...salvo... ...casi pues los podríamos contar... ...bueno necesito... ...con los dedos de una mano... ...y son teatros... ...de altísimo, 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 altísimo nivel... ...donde gente que paga... ...un auténtico dineral por una entrada... ...como pueden ser 200, 300, 400 euros... ...pues siente que... ...que tienen que darle lo mejor de lo mejor de lo mejor... ...es cierto que el público de Madrid... ...debido a la gran cantidad de oferta que hay... ...pues suele ser un público entendido... ...pero desde mi experiencia... ...lo que yo he recibido siempre... ...es un público muy cariñoso... ...que valora muy bien... ...las cosas que se hacen con el corazón... ...y que se hacen de verdad... ...y de la gente que se lo curra... ...y yo no tengo la más mínima duda... ...de que si nosotros... ...hacemos nuestra función a nuestro nivel... ...no vamos a tener ningún problema... ...eso sí... ...siempre es un desafío, una aventura... ...público nuevo, sitio nuevo... ...eh... ...vamos a ir un poquito a Puerta Gallola... ...no se puede ensayar el día de antes... ...pero vamos, todo eso se ensaya... ...se trabaja durante los ensayos... ...y la producción está lista... ...y preparada para que... ...para ir con la máxima garantía... ...nuestra función de las siete de la tarde... ...del tres de diciembre... ...los ensayos ahora mismo... ...se están haciendo en Linares... ...tenemos la enorme suerte... ...de que... ...de que el coro y orquesta Castulum... ...nos cede... ...haciendo gala de su amistad con nosotros... ...nos cede cuando puede su local... ...lo cual agradecemos... ...y nos encantaría que estuviera en relieve... ...porque Castulum nos salva la vida... ...ahora mismo en Linares... ...y el domingo... ...y el sábado día 3 de diciembre... ...pues por la mañana ensayaremos en Madrid... ...en un local... ...y por la tarde haremos ensayo general... ...y concierto... ...a partir... ...no abre en el Ateneo... ...a partir de las 3 de la tarde... ...en el mismo Ateneo... ...en... ...al ser sitio, como hemos dicho... ...un sitio muy particular... ...con unas condiciones muy particulares... ...en fin, hay que ser... ...ellos son muy estrictos en la apertura... ...y en el cierre del local... ...y el... ...pero vamos... ...está todo bajo control... ...y todo controlado... ...encantada... ...mi nombre es Marta Cés... ...muchos ya me conocéis... ...no solo salí mucho a los medios... ...pero bueno, canto... ...os cuento... ...empezó en mí una pasión por la música... ...espectacular... ...que me llevó a estudiar música... ...estudiar canto... ...y claro... ...la ópera es lo más apasionado que hay... ...y como no estoy cantando Sor Angélica... ...gracias a Loving Opera... ...tengo que decirlo... ...contó conmigo y estoy muy agradecida... ...Sor Angélica es... ...es esa mujer... ...porque yo no la veo como una monja... ...es esa mujer que ha amado... ...que ha querido a un hombre... ...aunque no salga en la ópera... ...que ha tenido un hijo... ...y que... ...es... ...una mujer apasionada... ...en la que ella... ...pues tiene unos altibajos emocionales... ...y una intensidad... ...muy fuerte... ...porque estamos en la ópera... ...no olvidemos que es ópera de Puccini... ...aquí tenemos un gran amor a Puccini... ...y un gran amor a la música... ...y lo que vamos a hacer... ...fluir... ...con este personaje... ...cuando canto Sor Angélica... ...llego a un punto que me olvido... ...que soy Marta... ...dejo de ver a la gente... ...solo escucho a Puccini... ...y soy Sor Angélica... ...esa es la pasión que recibió... ...el Teatro Cervantes... ...que todo el mundo... ...si no exagero... ...es que salió llorando... ...y es lo que vamos a hacer en Madrid... ...y vamos a hacer que el Teatro Ateneo... ...se emocione... ...que cada rinconcillo del Teatro Ateneo de Madrid... ...sienta y vibre con Sor Angélica... ...y con su música... ...gracias... ...el Teatro Ateneo de Madrid... ...y con su música... ...y con su música... ...el Teatro Ateneo...